Hola amigas, bienvenidas a esta clase rápida de semipermanente. Vamos a ver desde la preparación hasta la aplicación del esmalte y una decoración, así que les recomiendo que se queden hasta el final. Bueno, lo primero que hice fue aplicar alcohol sobre las uñas y ahora les voy a dar forma con esta lima por el lado más suave para que me queden más derechas y más cuadradas. Siempre que haya recibidos de polvo los voy a ir retirando con un bledo y ahora voy a usar este empujador de cutícula. Le voy a aplicar también un poco de alcohol, aunque este debe estar previamente esterilizado. Y bueno, voy a empezar a empujar toda la cutícula, a despejar muy bien esta área para permitir al esmalte tener mejor adherencia y también para que quede un acabado más pulido. Ya que si nos llegáramos a saltar este paso corremos el riesgo de tener levantamientos prematuros del esmalte y pues la idea es que nos dure 20 días. Con la parte de abajo de mi empujador puedo ir sacando todo el perigio, la piel muerta que hay acá debajo de la cutícula, pero personalmente prefiero hacerlo con un palito de naranjo por la parte de la puntica, ya que este me ayuda a llegar mejor a esta área sin lastimar. Y miren toda la piel muerta que empieza a aparecer, que estaba allí escondida. Miren que al principio parecía que no tuviera mucha piel muerta, pero ya al momento de despejar la cutícula empieza a aparecer toda. Si ustedes de pronto tienen el drill y tienen la punta adecuada para limpiar esta zona de la cutícula, lo pueden usar, es una muy buena herramienta que nos ayuda a agilizar el proceso, pero si no lo tienen no pasa nada, también lo podemos hacer de manera manual. Después voy a limpiar muy bien todo el borde libre de la uña por debajo. Y miren que acá después del limado a veces quedan como unas irregularidades en toda la punta de la uña. Estas las voy a retirar con una lima spongy, ya que si las dejamos ahí al momento de esmaltar se endurecen y pueden llegar a causar molestias. Ahora voy a retirar toda la piel extra y voy a usar el corta cutícula teniendo mucho cuidado de no lastimar la piel y retiro solamente lo que sea necesario. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes me han hecho mucho esta pregunta y es que no todas las personas tienen la misma cantidad de piel extra, por decirlo así. Hay personas que tienen más, hay personas que tienen menos, esto depende de lo que haga la persona. De pronto en situaciones especiales como por ejemplo las personas que sufren dermatitis, por lo regular no suelen tener mucha cutícula ni mucha piel extra, además de que la piel es más delicada. Entonces por esta razón debemos tener en cuenta hasta dónde podemos llegar ya que estamos utilizando una herramienta cortopunzante. ¡Gracias! 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 El siguiente paso es darle porosidad a la uña, para esto voy a utilizar la lima 240 en este caso estoy utilizando esta de la marca Organic, pero la podemos encontrar en muchas más marcas. Empiezo limando la uña suavemente por encima en un mismo sentido, o sea hacia el mismo lado. Lo voy a hacer suavemente tratando de que no me quede ningún espacio sobre la uña todavía brillante. En caso de que esto llegue a pasar, entonces debo volver a pasar la lima suavemente por encima y voy a ir sacudiendo el polvo con mi bledo para mirar de pronto donde me quedó faltando pasar la lima. Y trato de pasarla solo en esos espacios donde me ha quedado brillo sobre la uña. Este paso lo tengo que hacer sobre todas las uñas, es fundamental ya que el esmalte semipermanente no se adhiere en una superficie lisa, entonces por eso no nos podemos saltar este paso y debemos usar la lima adecuada y también la fuerza adecuada. Muchas personas le tienen miedo a este paso, pero nosotras como profesionales debemos tener mucho cuidado en cuidar la uña natural y en no pasarnos con este limado. Solamente es para darle a la uña la porosidad necesaria para que el esmalte semipermanente tenga la adherencia correcta. Ahora que ya tengo las uñas con porosidad y ya retiré el exceso de polvo, entonces voy a usar una toallita de estas que no sueltan pelusa y voy a mojarla un poquito con alcohol y voy a empezar a limpiar muy bien todas las uñas de arriba hacia abajo y también un poco por debajo de la uña donde se nos acumula más polvo. Le voy dando la vuelta ya que en la toallita pues va quedando toda la grasa y la suciedad que tiene la uña por encima y la voy cambiando con regularidad. Si vemos que está muy sucia entonces debemos cambiarla y empezar el proceso con una toallita nueva. Ya para finalizar la preparación de las uñas voy a aplicar una capa de protein bond sobre todas las uñas sellando muy bien el borde libre. Este permite la adhesión de la uña natural con el acrílico gel o esmalte semipermanente y también nos ayuda a equilibrar el pH de la uña. Cumple la misma función de un primer. No es necesario llevarlo a la lámpara pero si queremos potenciarlo podemos hacerlo durante 10 segundos. Por acá te dejo otro vídeo que tengo en mi canal donde solamente estamos enfocados en la preparación de la uña así que te recomiendo que lo veas. Ahora sí voy a empezar con el primer paso del esmaltado semipermanente es aplicar la base. Descargo un poco el producto un poco más abajo de la cutícula y luego lo voy llevando hacia arriba y hacia los laterales bajando sobre toda la superficie de la uña y este paso es muy importante sellar la punta de la uña o sea pasar la brochita con producto por esta área ya que esto nos ayuda a asegurar la duración del esmalte a sellarlo muy bien para que no vaya a tener desprendimientos prematuros. Si llego a tocar la piel debo limpiarla muy bien antes de llevar la mano a la lámpara ya que eso también puede ocasionar desprendimientos. Las capas del esmalte semipermanente deben ser capas delgadas debo tomar poco producto pero asegurarme de que toda la uña quede cubierta con la base ya que esto nos va a ayudar a asegurar la adherencia de las demás capas que vamos a poner encima y debo llevarla a curar en la lámpara por 60 segundos. Una vez ya ha salido la base de la lámpara si pasamos nuestro dedo por encima vamos a notar que se siente pegajosa esto se llama capa de inhibición y es completamente normal no debemos retirarla a menos de que la uña se llegue a ensuciar entonces pasamos una toallita con alcohol para retirar la suciedad de resto no es necesario retirarla. Ahora aplicaré la primera capa del tono un color rosa translúcido y lo voy a aplicar de la misma forma tomando poca cantidad del producto tratando de no tocar la piel y sellando muy bien el borde libre de las uñas. Este color lo aplicaré solamente en tres uñas y en las otras dos voy a aplicar un tono negro. Cuando son tonos oscuros los aplico de la misma forma pero en ese caso no voy a llegar completamente al área de cutícula ya que puedo llegar a manchar mucho y empiezo a descargar el color primero más o menos en el centro de la uña y subo con la brocha retirando un poco los laterales del dedo para poder llegar mejor a los bordes de las uñas y me acerco lo más que puedo a la cutícula pero no por completo ya que no queremos manchar esta área y mucho menos con un tono tan oscuro como el negro. Aquí toqué un poquito la piel entonces con mi palito de naranjo rápidamente retiro este exceso. Voy a usar un pincel liner delgado voy a tomar una gotica pequeña del esmalte y ahora sí voy a empezar a pulir toda el área de cutícula miren que es más fácil con este pincel que con la misma brocha del esmalte ya que tengo menos riesgo de tocar la piel. Una vez ya se ha curado la primera capa del color en la lámpara entonces voy a aplicar una segunda de la misma manera tomando poca cantidad de producto y sellando muy bien el borde libre. Listo ahora que ya tengo las dos capas del color listas entonces voy a empezar con el diseño voy a realizar en la uña del dedo índice un francés en V con color negro. Este lo realizo con un pincel liner un poquito más largo ya que es más cómodo realizarlo con este pincel que con la brocha del esmalte ya que nos puede dejar primero pues una capa más gruesa y segundo pues nos va a dar más dificultad realizar este francés en V. entonces así de una vez le voy dando la forma ahora en la uña del dedo anular voy a usar un tono rosado y voy a realizar un francés en diagonal y con este mismo color voy a hacer dos punticos en la uña del dedo medio que serán parte de la decoración voy a usar painting gel de color negro y voy a usar un pincel liner delgado voy a empezar a delinear todo este francés en diagonal que hice anteriormente ya está curado en la lámpara ya está seco y voy a trazar una línea recta de esta manera en esta uña del dedo medio donde había realizado los dos punticos voy a empezar a hacer tres pétalos en esta esquina de la parte de abajo luego voy a realizar en esta parte una ramita es muy fácil simplemente hago una línea un poquito curva y voy a empezar a sacarle unas hojitas de esta manera miren que es muy fácil y se ve muy bonito y en la uña del dedo índice voy a perfeccionar todavía más estos bordes de este francés en V el painting gel me permite hacer trazos mucho más estilizados y voy a sacar otras dos líneas más delgadas en la parte de encima y realizaré tres punticos como adorno ayudándome de un palito de naranjo o de un puntero ahora con painting gel de color blanco voy a realizar con la ayuda de mi puntero unos punticos aquí alrededor de estos rosados los cuales van a ser los pétalos de unas flores con mi pincel liner voy a ir llevando estos puntos los voy alargando hacia el centro y así se me van formando los pétalos miren que es muy fácil y quedan muy bonitos y ahora para finalizar todo el esmaltado semi permanente una vez ya está curada la decoración en la lámpara voy a aplicar una capa de top coat sobre todas las uñas este es el único esmalte que queda completamente seco y es el que nos va a proteger todo lo que realizamos anteriormente es el que termina de sellar y de finalizar todo el proceso del esmaltado semi permanente debemos cubrir muy bien la punta del borde libre de la uña para sellar y finalizar el esmaltado y lo llevaré a la lámpara nuevamente por 60 segundos y así queda este hermoso diseño terminado ahora voy a hidratar las cutículas con aceite de cutícula y voy a dar un ligero masaje y bueno eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado y que lo pongan en práctica nos vemos en un próximo vídeo chao y Gracias por ver el video.